Si tú me quieres, dame una sonrisa Si tú me quieres, no me hagas caso Pero si ahora tú me necesitas Lo tengo que saber Y tú, mi bien, una señal me vas a dar Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Si no me quieres, no me digas nada Silencio, me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada Que sea la señal que vas a dar Para saber que me amarás Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que sepa que te gustó, oh sí Solo dame una señal chiquita, oh mi vida Que tú también me amas, oh sí Y una señal chiquita, oh mi vida Que sea la señal me amas, oh sí Sepa que te gusto, oh sí, solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Si no me quieres, no me digas nada, que tu silencio me diga todo, pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que pasará para saber que me amarás. Solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que sepa que te gusto, oh sí, solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas así. Solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que sea la señal chiquita, oh mi vida, que te gusto, oh mi vida, que te gusto, oh mi vida, que te gusto. ¡Suscríbete!